Oye, mira acá los maryos, taca, taca, tucoco, pero no puedo yo, taca, tucoco, oye, como dice el maryo, taca, tucoco, a su palabra, tucoco, a mí para mí me la sigue, señor, taca, tucoco, y quiero ver el señor, taca, tucoco, como anulado lo cante yo, taca, tucoco, como a mí me la calle, taca, tucoco, como dice el terreno, La trupa la pongo yo, jugando de corazón, No miren como dice de la caca de tu corazón. Ah, tú no sabes nada, tú no sabes todo. Ah, tú no sabes nada, tú no sabes nada. Por papines para besar. Ah, tú no sabes nada. Tú no sabes nada, tú no sabes nada. Por papines para besar. Ah, tú no sabes nada. Canta gente. Ah, tú no sabes nada. Oye, tú no sabes nada. Ah, tú no sabes nada. Por papines para besar. Ah, tú no sabes nada. Nunca nos para más. Ah, tú no sabes nada. Cuando más nos arriba. Ah, tú no sabes nada. 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 Mira como dice de la caca de tu corazón.